les voy a explicar el correo de job mail de amazon ya que la aplicación de amazon está pidiendo mucho esa verificación del correo que vamos a hacer vamos a entrar a google y vamos a escribir job mail más nada una vez que estemos ahí en job mail le vamos a dar clic en el primer anuncio y acá colocamos el correo que yo les envié y el que le está pidiendo verificación le damos acá a siguiente a la flechita esto no pide contraseña no pide nada por eso lo estamos haciendo con job mail los correos de amazon para evitar precisamente esto entonces le vamos a dar allí él empieza a cargar 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 y ahí le vamos a dar el correo que ellos le están enviando le damos al primer correo que nos aparezca le damos a no soy robot y le vamos a dar aquí es que aquí es para decir otro idioma pero aquí dice aprobar en esta electricidad aquí aprobar o denegar cierto le vamos a dar allí y le damos donde dice aprobar cuando le damos a aprobar automáticamente la pantalla del televisor o del celular donde están ingresando la cuenta se les actualiza y ya con eso pueden ver amazon sin ningún problema no